Hola a todos y bienvenidos A este espacio dedicado a la información de este miércoles Hoy te comienzo contando que la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz Y el concejal de Infraestructuras y Obras, Mario Jiménez Han visitado los trabajos que el Ayuntamiento está llevando a cabo Para urbanizar todo el entorno del pabellón polideportivo de Sabinillas El proyecto define las obras necesarias para la correcta ejecución De la remodelación de los aledaños del campus deportivo de Sabinillas Y la calle Noria, recoge la realización de todos los servicios e infraestructuras necesarias Para la población como electricidad, alumbrado, telefonía, agua potable y recogida de aguas pluviales Además incluye la construcción de una nueva pavimentación mediante aglomerado asfáltico en la calzada Y acerado con solería de terrazo granallado Y el acondicionamiento de una zona verde que permita el acceso peatonal Desde el acerado de la autovía Nesalvial, según ha explicado el concejal Mario Jiménez Como señalaba la alcaldesa Antonia Muñoz La intención municipal es que la totalidad de las obras pueda estar terminada Para antes de la celebración de la noche de San Juan el próximo 23 de junio Jornada en la que el núcleo de Sabinillas se acoge un importante número de visitas Ya que esta fiesta suele considerarse el pistolitazo de salida a la temporada estival La intención es que para San Juan esté todos los alrededores, la calle perfectamente terminado Ya se ha hecho lo que es el alumbrado público, lo que son las aceras Se está procediendo a hacer la caja de la calle que rodea la ciudad deportiva Y a unir lo que es toda la zona del Mero, de Punta Almina con el interior de La Noria Es una actuación muy importante que va a dinamizar el tejido rodado de Sabinillas Y también vamos a crear algunos aparcamientos exteriores La intención mía es ver qué posibilidad tenemos para la apertura de los aparcamientos Que como habéis visto está completamente terminado, lo de la ciudad deportiva Y también terminar con el concurso, con la adjudicación de la ciudad deportiva Que teníamos con Berigia para ver las posibilidades que tenemos con otras opciones Según el edil de infraestructuras Mario Jiménez Las obras en el entorno del pabellón polideportivo de Sabinillas Afectan a cuatro guías y cuentan con una inversión de 200.000 euros El concejal valoraba de manera muy positiva estas actuaciones Que vendrán a realzar la imagen de este punto de Sabinillas Entre otros asuntos te cuento también que la Delegación de Juventud Ha incrementado su dotación material para la celebración de eventos lúdicos Tras la recepción de un nuevo equipo de iluminación Este material llega sin coste para las arcas municipales Gracias a las gestiones ejecutadas tras renegociar la deuda Con algunos proveedores del Ayuntamiento La Delegación de Juventud ha recepcionado de manera gratuita un puente de luces Que será utilizado en los próximos eventos que se celebren Especialmente ahora que llega la temporada de verano Y se intensifica la agenda de actividades Según afirmaba el concejal de este departamento Marcos Ruiz El edil destacó que la obtención de este equipo de iluminación Supondrá un ahorro para las arcas municipales En ya que tradicionalmente este material se tenía que alquilar Coste que ahora será eliminado Hemos recepcionado en el día de hoy un puente de luces Un arco de iluminación que va a dar servicio Cada vez que el Ayuntamiento tenga que montar un escenario O tenga algún evento que no tenga mucho tamaño Mucha envergadura Y con nuestro equipo de música que ya disponemos Este puente de luces Y material que está recogiendo el Ayuntamiento Obteniendo sin coste Pues va a ser un ahorro muy importante En alquileres y en otras cuestiones que no van a tener que producirse La adquisición de este material es producto de las gestiones Realizadas por la alcaldesa Antonia Muñoz Y el propio edil de Hacienda y Juventud Tras haber renegociado la deuda con algunos proveedores del Ayuntamiento Se ha conseguido gracias a las gestiones de nuestra alcaldesa Antonia Muñoz Que ha llegado o hemos llegado en común a unos acuerdos de pago con distintos proveedores Que nos han cedido un material usado Pero en perfecto estado que nos va a dar estos servicios Así las cosas, el consistorio ha obtenido 40 arcos de luces Un escenario y un puente profesional de iluminación Varios letreros de Navidad Y también la portada de la Feria de Agosto Que este año será cedida sin coste para las arcas municipales El mercado medieval llegará a Manilva este fin de semana La calle Mar se convertirá a partir del viernes en un escenario propio del medievo La inauguración tendrá lugar a partir de las 9 y media de la noche Se trata de una nueva iniciativa promovida por la Delegación de Turismo Que dirige el primer teniente de alcalde Emilio López Con el doble objetivo de diversificar la actividad turística del municipio Con nuevas alternativas de ocio y contribuir a la promoción de la localidad La primera de las ferias medievales tendrá lugar en la calle Mar en Manilva Los días 8, 9 y 10 de junio Pequeños y mayores podrán disfrutar paseando por esta vía Que recuperará la esencia del medievo Con múltiples actividades culturales, artesanales, lúdicas y gastronómicas A los habituales puestos de artesanía o alimentación Se sumarán pasacalles, vuelos de aves rapaces E incluso un rincón infantil con castillos hinchables, barcas o cuentacuentos Finalizada esta edición, caballeros y damas y escuderos Seguirán recorriendo la península para volver a la localidad los días 20, 21 y 22 de julio Lo harán esta vez en un lugar emblemático y acorde con la temática propuesta El castillo de la duquesa Ya en agosto, el mercado medieval llegará a Sabinillas los días 23, 24, 25 y 26 de ese mes ¿Sabías que en Sabinillas tenemos todos los repuestos y accesorios para electrodomésticos de todas las marcas? Alonso Maquinaria de Hostelería te ofrece reparación y repuestos de todo tipo de electrodomésticos Venta, montaje y servicio técnico de aire acondicionado Especializados en instalación, reparación y venta de maquinaria de hostelería y alimentación Con más de 30 años de experiencia, te conseguimos todo tipo de recambios en tan solo 24 horas Contacta con nosotros en el número de teléfono 952 89 37 29 Estamos en Urbanización La Noria, Avenida Velázquez, local 7 en Sabinillas Horario de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8 y media de la tarde Sábados abierto por la mañana Alonso Maquinaria de Hostelería El próximo viernes 15 de junio, a partir de las 9 y media de la noche El Parque del Duque se viste de largo para recibir a los tres finalistas de la cuarta edición del programa Se llama Copla Patricia del Río Mila Balsera Y Álvaro Hernández Nos acompañarán junto a Tomás Rivera En una noche dedicada a la canción española Las entradas ya están a la venta al precio de 12 euros en la Delegación de Turismo del Puerto de la Duquesa RTV Manilva Centro de Interpretación Las Viñas Infantilandia y Cafetería Avenida Hermanos de la Chica Organiza la Delegación de Turismo y Radiotelevisión Manilva Vive Seuda Tan cerca de mí A tu lado La temporada de verano se acerca Y desde la Delegación de Deportes Manilveña Recuerdan que mientras queden plazas libres Todos los interesados tienen la posibilidad de practicar Algunas de las numerosas actividades que se ofertan Dentro de las escuelas deportivas de verano Durante los meses de julio y agosto Las escuelas deportivas de verano toman el protagonismo Según la Delegación de Deportes que dirige Mario Jiménez El plazo de inscripción para participar en alguna de las actividades que se ofertan Continuará abierto hasta completar el cupo Como es habitual podemos encontrar actividades para niños así como para los adultos Los más pequeños de 6 meses a 2 años pueden practicar adaptación al agua Y de 3 años a 16, natación de iniciación, de mejora y tecnificación También para este grupo y fuera del agua Cabe la posibilidad de practicar tenis En cuanto a los adultos la oferta de actividades es bastante amplia En la piscina municipal se llevará a cabo el programa Todos al agua Que incluye aqua running, escuela de espalda, gimnasia acuática, natación para discapacitados, embarazadas, iniciación y natación de perfeccionamiento Fuera del agua y dentro del programa Todos en forma Encontramos acondicionamiento físico, escuela de espalda, gimnasia de mantenimiento, paseos marcha, pilates, spinning, tenis y tenis de mantenimiento En cuanto a los precios hay muchas facilidades Bonificaciones para los empadronados en Manilva Descuentos por inscribirse durante los dos meses en vez de uno E incluso ofertas de 3x2 Para más información sobre las plazas libres o cualquier otro aspecto Han de dirigirse a la delegación de deportes junto al campo de fútbol O bien llamar al teléfono 952 89 15 32 Con la información de las escuelas deportivas de verano Llegamos al final de nuestro tiempo de noticias Gracias por su atención y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video